¿Qué tal amigos de Atlas? Siguiendo con la tradición de decir que siempre lo más práctico que podemos tener a nuestro alcance es una buena teoría, quería hoy referirme a un autor de la escuela austríaca, tal vez a su máximo exponente, que fue Luque von Mises. Como ustedes saben, Luque von Mises fue uno de los grandes economistas del siglo XX, finalmente escapó de su Austria natal rumbo a Nueva York, a enseñar en la Universidad de Nueva York, tras la invasión de los nazis y escapando de la Primera Guerra Mundial. Y quisiera hacer hincapié en uno de sus obras, en uno de sus libros, por la relevancia que ha tenido en la historia de la economía, y me refiero al volumen que se titula Socialismo, que él escribiera en 1922, apenas cinco años después de la Revolución Rusa. En ese libro la tesis central de Mises era que no existe una economía socialista, porque en un sistema socialista es imposible economizar, es imposible lograr la correcta asignación de los siempre escasos recursos en aras o tendientes a satisfacer aquellas necesidades más importantes de nuestra vida. Entonces, Mises nos recalcaba eso, existe un sistema socialista, pero no puede haber una economía socialista, porque hay una imposibilidad de realizar o de efectuar cálculo económico. Y el cálculo económico en la vida moderna es algo indispensable para nuestra vida de todos los días, para hacer evaluación de proyectos, para llevar una contabilidad, para pensurar si tenemos ganancias o experimentamos pérdidas, desde las más pequeñas actividades hasta las más relevantes. Sin un cálculo económico, sin un sistema de precios, sin la votación del día a día de los consumidores en el mercado, es imposible que una sociedad moderna pueda salir adelante. Lo vemos hoy en muchos países del mundo, en nuestra cercana y querida Venezuela, como esa imposibilidad de planificar aún las más pequeñas cosas o más irrelevantes, supuestamente, de nuestra existencia, se torna imposible. Entonces, recalcar aquello de Mises me parece importante en estos momentos donde el debate histórico y el debate económico trae una y otra vez ideas keynesianas o ideas de intervencionismo o ideas de regulación por parte del Estado. Si el Estado interviene, el cálculo económico se torna inoperante y sin él no hay progreso y no hay un mejor nivel de vida para nuestros ciudadanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!